Muy buenas a todos, soy Alonita y estamos en otro episodio de The Reigns Ya le agregué el T, pero en realidad no solo es Reigns Y bueno, me quedé con ganas de seguir jugándolo, así que vamos a probar otra Vamos a probar otro, otro rey, a ver si este reinado pudo ir mejor Y va a ser con James, el rey James El mensaje dice Los niños nos amenazan, deberíamos atacarles antes de que lo hagan ellos ¿Atacarlos o no? Vamos a atacarlos, ataque, ataque a la guerra Las hermanas de un convento se han puesto a maullar como gatos Se está propagando hacia el pueblo O sea, le agarró a las hermanas, a las monjitas, le agarró la chiripiorca Y empezaron, le agarró la fiebre gatuna ¿Acaso es mi problema, general? ¿Podría llevar el ejército? Bueno, vamos a llevar el ejército un poco Si fuese un animal, ¿qué animal seréis? ¿Un león? Eh, no ¿Por qué si le digo si me cuesta ejército? Pues no, no creo que sería un león Sería un mono No, no sé ¿No? No sería un león ¿Un escorpión? ¿Un escorpión? No Creo que sería más una cabra Una cabra o un cordero ¿Serías un escorpión? Eh, no Una gacela La gacela se acerca más, pero no, tampoco sería una gacela No Me gustaría organizar un encuentro científico con los hermanos de Loe En vuestro castillo Este tipo está planeando algo Si yo le digo que sí Si yo le digo que sí me va a costar dinero y va a traer gente a mi castillo Posiblemente que me quieran matar Hmm Desde que le, desde que le di poder a este maldito cura No Médico, brujo, alquimista o lo que fuese Hechicero Me han pasado cosas malas de generaciones anteriores Así que le diría que no No, no quiero nada Bien Una crisis en el seno de la iglesia Renovemos la religión Eh, no es tan deprisa No tan deprisa Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, para ¿Cómo que una crisis en la iglesia tenemos que renovar la religión? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué te pasa, Willy, en la cabeza? Eh, no tan deprisa, claro, sin problema Eh, no tan deprisa Vamos a calmarnos Vamos todo por tiempo Hemos encontrado una mujer misteriosa y docta Tanto en las artes de plantas como en la de los sueños ¿Quieres conocerla? Conocer a una mujer misteriosa Con las artes de las plantas y de los sueños Una hechicera, una alquimista Y bueno, vamos a darle que sí El Brujo Hola, soy, soy James, el Brujo Nuevas cartas blancas Conoce a la Bruja Eh, ya conseguimos, ya conseguimos la misión de conocer a la Bruja Pero no la conocí a la Bruja Yo le dije que quería conocerla, pero no la conocí Pero en realidad sí la conocí Que bueno Ataquemos el Reino del Sur Poder extinguido día tras día Si lo mando a atacar Me quedo sin guardias Si me, si mando a atacar Me quedo sin guardias Y voy a morir de una manera muy estúpida Porque va a venir un tipi Un tipejo loco con una poción Y me va a tirar Me va a matar Y va a decir Eh... ¡Saa! Me va a pegar un cuchillazo en la mitad del pecho Y me voy a morir Porque no voy a tener guardias Pero bueno Vamos a mandar Pues de Alteza nos ataca Sabía que iba a pasar eso Sabía Sabía que me iban a atacar Los meninos me van a dar a nuestra calle Sabía por qué, por qué Sabía que me iban a atacar Si los dejo pasar Me van a matar Es más que obvio Expúlsenlos Expúlsenlos, expúlsenlos Se sabe inmediatamente Esta masacre estúpida E insensata De jovencita Os lo ruego Doña Leana Podría seguir Porque se me hace que si le digo Sí De dejar de pelear Me van a matar de cualquier forma Así que no No, aunque sí Aunque no Aunque sí No No Bueno, no sé Bueno Bueno, vamos a quererle a la doña Ahí está Los mineros se niegan a acabar más profundo Exigen un aumento Uh, la mierda Pero me quitas una Me quitas todo Diez sueldos Me quitas, hermano Te puedo pagar un poco más Aumentarles Pero tampoco Que me Que me Que sean sanguijuelas Que me expriman Pero bueno Vamos a darle un poco de dinero Eh, pero ¿Cómo puede ser que recién se presenta? ¿Por qué no te presentaste Doña Leana? Te presentaste la primera vez que apareciste Maldita ¿Qué no te enseñaron eso? Que tienes que venir y presentarte A tu Hasta tu mismísimo rey Tienes que presentarte Y tienes que inclinarte ante mí Y besar mi anillo No, eso es un papa Bueno Pero tienes que venir y presentarte ante mí Y decir Eh, yo soy Doña Leana Y te hubieses presentado Maldita Maldita Ahora voy a hacer que te Que te ejecuten Perra Doña Leana ¿Puedo ayudaros? Ah Comprender tanto las leyes Infinitas de la naturaleza Como vuestra propia humanidad Voy a pedir que seas discreta Voy a pedir ¿Queréis casaros con la Con la joven princesa del reino vecino? Sí, ¿por qué no? Eh, bien Y me da dinero un poco de todo Bien Soy un asesino en serie Soy un asesino en serie Que venga un tipo Que venga a justicia de mar Y me venga y me diga Soy un asesino en serie Que yo le diría pues A los calabozos Hijo de puta Le diría algo así Pero Y bien Eres mi verdugo Pero No, no hay consecuencias Seguramente las va a haber después Nacho Seguro Bueno, eres mi verdugo Odio mi trabajo Si pudiera Olvídalo Tal vez no tenga a nadie más Tal vez no tenga a nadie más El río Gotas está inundando Gran parte de nuestro reino Necesita la ayuda del ejército Y de la iglesia Y me cuesta más dinero Y me va a costar mucho dinero Pero bueno Vamos a ayudar a la Jane va a ser el maldito rey Más bueno que va a existir Porque está ayudando todo el maldito mundo Podría sustituir al verdugo Doctor, disculpe ¿Qué le pasa en la cabeza? No No, no vas a suplantar al verdugo Vos con una manera de De probar un veneno exótico No me importa pagar Si me va a pagar Si, claro señor No tengo ningún problema ¡Ema! La cagué Pero la cagué A A no más poder Pronto se vio Que la higiene de los soldados Era lo que menos se le preocupaba al doctor ¡Ay, hijo de puta! El experimento del doctor Con los condenados Desencadenó una epidemia Sois uno de los primeros a morir ¡Ay, hijo de puta! ¡Me cagó! ¡Me cagó! Algo me decía que no tenía que dejarlo El otro loquito estaba bien ¡Pero maldito! ¡Maldito! 14 años de reinado Bueno James el brujo duró más que todos Porque realmente la hizo La hizo bastante bien James Así que Hay que Decir la verdad Benito El cuarto rey Con primo la verdad Tengo que ganar un duelo Conocer al demonio Y perderse en la mazmorra Ok Los mercaderes quieren crear Un nuevo gremio Y enviar un representante A la corte Si les digo que sí Me va a costar mucho dinero Y si les digo que no Me va a costar también dinero Pero la gente va a estar feliz Sí, pero no Pero no que sí Vamos a decirle que sí Ah, me dio dinero Bueno La guerra es interminable Costosa Pedir un alto Al fuego Pedir un alto al fuego Sí Ah, pero maldita Mis soldados ya me están abandonando Voy a hacer dos años Y ya me van a matar Van a matar a Benito El rey del este Ha sido informado Del estado De nuestro ejército Y preparo un ataque Ah, maldita seas ¿Cómo? Ay Batidos en retirada Huyamos, huyamos Mi señor Intercambiamos unos cuantos toques De espada Puedo enseñaros Un par de cosas Bueno Bueno Vamos Vamos a A practicar un poco Los ataco Hoy o mañana Hoy o mañana Esquivo, bien No aprendiste ese movimiento En el hospital Hijo de puta ¡Gol y furioso! Habéis ganado, señor Buen juego Me gustaría haceros Un par de sugerencias Para ayudarlos a mejorar Bueno, sí Ah, bien Dinero Bueno, perfecto El grima es una Es una cuestión de elecciones El ataque es brillante Y explosivo Mientras que la defensa Es astuta Y embustera Continuar Cuando defendéis Tener la oportunidad De comenzar un ataque En el turno siguiente Considerar vuestro adversario Aprenderéis muchísimos trucos De esta manera Ok, muchísimas gracias Guardia A seguir trabajando Y protegiendo Protegiendo nuestro reino Alabado Alabado sea Benito Me gustaría abrir Una tienda De venta de pociones Y conjuros La iglesia No le gustaría Seguramente Pero bueno Sí Vuestra iglesia es débil Y vuestro pueblo Blafema constantemente Sí No No Tiene que poner sí Maldita sea Soy el maestro Wright Y maestro del gremio De mercaderes ¿Acepta vuestra Esta prueba de mi gratitud? No acepto sobornos No Tengo bastante dinero No acepto sobornos ¿Sabes? Muchísimas gracias Pero Benito Tiene mucho dinero Así que No necesito sobornos Quiero ver si puedo llegar Bastante más lejos Con Benito Que Benito está haciéndolo Bastante bien Hemos oído hablar De una princesa Retenida contra su voluntad En el castillo De la torre negra ¿Qué? Es Fiona Es Fiona La mujer de Rex Podría ir yo Y seguramente Van a quitarme Me van a quitar El reinado Y todo Seguro que se trata De una trampa Sí Seguro que es una Los invasores usan catapultas Para destruir vuestra fortaleza Defensa Que se defienda la gente Podemos organizar Vuestra Nupcias Con la princesa del norte Esta Empezaría la guerra Casarme con la princesa Para acabar la guerra Pues sí Debemos establecer Un toque de queda Las calles de la capital Son muy inseguras Durante la noche Me costaría dinero Pues sí Vamos a hacerlo Bien La torre de la basica Se está derrumbando Oh Más dinero Ahora Íbamos tan bien Ahora me van a empezar A pedir dinero Y dinero Y dinero Bueno Tomá Ahora estamos en medio De todo Mi señor El rey del oeste Viene a haceros una visita Qué maravilla Qué aburrimiento Bueno Qué maravilla Qué divertido Qué emocionante Deberíamos organizar Un gran banquete No Buena idea Es una mala idea El rey prefiere ir de casa Buena idea Buena idea No señor La diplomacia Es muy importante Buen gusto Imponerle una cena ¿Plomacia o a la casa? Hagamos las dos cosas Maldita sea Ay Maldita sea Ay Ay Maldita sea Me Me pusieron una trampa Aquí lo Fadió Ay Estaba haciendo Ay Iba tan bien Realmente iba tan bien El reino de Benito Bueno gente Vamos dejándolo por hoy En este Segundo episodio De De Reigns Ah Qué pena Loco Me hubiese gustado Me hubiese gustado Más Haber llegado Creo que con Benito Hubiese sido mejor Tendría que haberlo escuchado Al Al de la diplomacia Y no también Haberme tardado Por algo Por eso me invadió Así que bueno gente Espero que les haya gustado Darle like Suscribirse Compártelo Y nos vemos En el próximo episodio De Reigns Chau chau